qué tal compañeros como se los prometí a algunos de ustedes que tuvieron varios problemas para hacer la descarga y prometí hacerles un pequeño tutorial así es de que espero que les sea de mucha ayuda chequenlo muy bien es fácil descargar de mega ahora sí que pues a veces no le picamos donde debe ser así que vamos a empezar entramos a nuestro facebook y en cualquiera de los grupos donde estén posteados nuestros planos revistas catálogos y demás se ha posteado de la misma manera no cambia ok aquí lo que estamos viendo es el grupo de nuestra página los que no están agregados a aprovecho para invitarlos que se agreguen y después de ello pues vamos a buscar un post donde venga una invitación para planos por ejemplo este para una droga de pórtico tenemos también otros planos interesantes que hemos estado posteando los grupos tenemos también la nueva el nuevo lanzamiento ok este post acerca de un ducto de extractor de humo bien nos lo dice ahí descarga planos para hacer el extractor de humo dale click a la imagen del primer comentario esto puede ser una imagen o puede ser un link así es de que nos vamos a los comentarios y aquí lo tenemos le damos clic al link y nos manda a la página de descargas la cual es muy fácil de navegar en ella tenemos el encabezado una foto de los planos el contenido del artículo es más que nada una explicación de todo lo que veremos lo que haremos es importante para aquellos que tengan tiempo de leerlo adelante y en la parte de abajo siempre veremos en letras rojas y azules descarga ahí le damos clic nos manda a la página de mega para muchos es aquí donde empieza el problema lo que vamos a hacer es en el menú de los tres puntitos donde dice compartir vamos a dar clic y lo vamos a abrir con chrome al hacer esto nos manda directamente en el navegador de chrome a la descarga le damos a abrir con el navegador esperamos a que descargue dependiendo tu internet es relativamente rápido damos en abrir el archivo y ahí lo tenemos a muchos les aparecerá la pantalla negra como en este caso dependiendo si tienen el lector de pdf vamos a darle la opción en el menú y luego dice aquí abrir archivo con y escogemos normalmente es el acrobat como podemos ver aquí están ya nuestros archivos únicamente tenemos que esperar que carguen son bastantes es el paso a paso para poder hacer nuestro extractor de humos para soldadura y bien ya lo tenemos espero que este tutorial para para el móvil les sea de mucha ayuda para aquellos que han tenido problemas en el pasado véanlo cuantas veces se necesaria y no tengan ustedes problemas de que se queden con las ganas de un plano espero haya sido de mucha ayuda estaré también obligando a este video como descargar con un computador de escritorio o una laptop o una tablet también es relativamente fácil gracias gracias gracias